Música Esta exposición es una exposición realizada ex novo para Tecnópolis III y lo que hemos procurado sea muy gráfica y muy didáctica a través de las imágenes y de los recursos museográficos tridimensionales. Lo que estás encontrando en el Museo de la Bucinoma de Burgos o lo que encuentras aquí en Tecnópolis es una mirada profunda y reflexiva sobre lo que nos está haciendo humanos y nos enfrenta a nuestro DNI, nuestro Documento Nacional de Identidad, aquello que nos ha hecho ser lo que somos. En Tecnópolis tenemos toda una serie o todo un conjunto de objetos y de carteles que nos ayudan a ver buena parte de nuestro pasado. Me parece muy interesante que sea la entrada gratuita, creo que el planteamiento de que la ciencia debe devolverse a la sociedad, que de alguna forma lo patrocina es excelente y porque sin ciencia no evolucionamos. Tecnópolis 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 Gracias.